Bueno, Elisa, para regresar a los escenarios está Evie Queen, así es, y está también debuta como madre. Claro que sí, Tony de Andrés se encuentra junto a ella para hablar un poquito de esto y muchos temas más, así que no es así, Tony, cuéntanos, adelante. Hola. Hola. Así es, me encuentro con Marta Ibeliz. Ah, no sabía que se llamaba Evie Queen. Te sorprendí, ¿eh? No, no, buscaste toda la información. Hice mi tarea, ¿no? Hice tu tarea, muy bien. Estamos en una conferencia de prensa que acaba de terminar, anunciando la gira muy especial, ¿no? Una gira dedicada a la comunidad gay. Una gira dedicada a la comunidad que tanto apoyo, amor y cariño me han dado y estoy muy emocionada porque esta gira la llevo planeando desde tantos años y al fin se dio y vamos a estar viajando 15 diferentes ciudades de corrido. Y entonces estoy lista. Está lista y está bellísima, ¿no? Apenas de dos meses tienes tu bebé, ¿no? Dos meses tiene mi baby, sí. Tienes un cuerpo formidable. No, pero... ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo mantienes? Nada. ¿Qué es tu bebé no nace en Puerto Rico y nace en la ciudad de Miami? Porque justamente estaba trabajando en Miami cuando me empieza todo lo de ir al hospital a traerla al mundo porque tengo tres fibromas todavía alojados y entonces había que sacarla a tiempo porque los fibromas seguían creciendo y le estaban achicando el espacio a la niña. Y entonces por eso mi bebé nació en Miami, pero mi bebé dondequiera que hubiese nacido sigue siendo la bebé de la caballota y mi bebé... Lleva el corazón boricua, ¿no? Boricua, cool. Esta es tu más reciente producción porque estás trabajando en otra donde posiblemente incluyas un tema dedicado a tu bebé. Yo le he compuesto como cinco canciones improvisadas porque a la hora de acostar, de dormirla, yo me paso en una mecedora. Y lo más probable es que le haga una formalmente porque le hago una que tiene un par de cositas que yo hablo con ella. Tú sabes cómo es, uno se pone gugu, gaga. Suena bien eso para un tema musical. Bueno, en la madrugada del lunes hubo un fuerte temblor en Puerto Rico. ¿Dónde estaba? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo reaccionaron? Mi familia está bien. Yo creo que todo el mundo tuvo un pánico, fue un pánico colectivo y entonces la gente tuvo el pánico colectivo y todo el mundo se encargó de ponerlo en las redes sociales. Entonces yo que no sabía nada me enteré a través de Facebook. La gente tiene más tiempo para correr para Facebook que para correr a salvar sus vidas. Pero así hizo. Bueno, Ibi, casi tembla la tierra aquí. Gracias por esta entrevista en Primer Impacto. ¿Cuándo comienza la gira? La gira comienza el 28 de enero. Ya nos vamos para la calle, empezamos en Miami, luego vamos a Orlando, espéranos en Nueva York, LA, Chicago, San Francisco y nos fuimos. Ya tú sabes. Bueno, Ibi Queen, con nosotros en Primer Impacto, seguimos con ustedes en el estudio. ¡Qué bien! Gracias, Toni, mucha suerte a ella y que disfrute esta capa de mamá, de Resina Ríos. Le cayó espectacular. Felicidades, Ibi Queen. Muy rápido. Y mucha suerte en esa gira, ¿no?